A las 12 del mediodía del pasado martes, la víctima de iniciales AM se dirigía al Colegio Salvador Mendieta, donde cursa el primer año, y al pasar por la estación 5 de policía, unos siete agentes antimotines lo tomaron por la fuerza y lo sometieron a torturas. Estaba una patrulla de las fuerzas especiales DOEP en el distrito 5, yo iba para clases. Ellos estaban platicando y en esto yo me iba a cruzar la calle, pero uno se acercó y me agarró de la mano fuerte y me llevó corriendo a una caseta donde le pasan comida a los presos y me dijo, esto es lo que le pasa a los sapos. Me rayó con una jeringa, las iniciales del FSLN, y me dijo, ya conocemos a tu familia, sabemos dónde trabaja tu hermana, y me preguntó que si conocía a Lester Alemán, yo le dije que si lo conociera de todos modos no le diría, y me pegó una patada. Yo me quedo en shock, porque le digo yo, ¿quién te hizo eso? Entonces él me dijo, la policía, unos antimotines, fuerzas especiales, estaban allá afuera y él tiene que pasar por ahí, por ese trayecto de la policía. Entonces ahí fue donde lo jalaron y le hicieron eso con una jeringa, y después le echaron vinagre, dice, no sé qué cosas más. Y él dice que le dijeron, te vas a clase normal, si vos hablas a alguien de esto, ya conocemos a tu familia, vamos a matar a tu familia. Ah, incluso le tomaron fotos, a él le tomaron fotos. Tras este hecho, la madre de la víctima dice temer por la vida de su hijo y la de su familia, por lo que ha decidido no enviarlo más a clases por su seguridad. Asegura que su hijo le comentó también que en los alrededores del colegio donde estudia, se mantienen personas encapuchadas y armadas. Además le expresó que también teme por la vida y la seguridad de sus compañeros de clases. Imagínense, marcármelo con esas cuatro letras cuando eso es daño físico, daño psicológico, porque ahora él no quiere ir a clase. Él me dice, o sea, obvio que no va a ir, ¿verdad? No es que no quiera, sino que yo no lo voy a mandar tampoco, porque ¿qué seguridad tengo yo de que a este chavalo me le pueda pasar algo? Imagínense que lo golpean, lo maltrataron, le dijeron palabras vulgares. La Comisión Permanente de Derechos Humanos lamentó que con este actuar, la Policía Nacional continúe violentando el Código de la Niñez y la Adolescencia, las normativas y tratados internacionales que protegen a este sector de la población. Nos preocupa porque pareciera que estamos en la época de la esclavitud, en donde marcaban los grandes capitalistas a los esclavos. ¿Será que esta policía criminal, genocida, quiere esclavizar a todo el pueblo de Nicaragua? Aquí debe de haber una investigación profunda de estas autoridades policiales y dar con los responsables. Nosotros hasta con este acto de barbarie estamos pensando, ¿será que andan drogados? ¿Será que andan bajo efecto alucinógeno? Definitivamente que debe haber una investigación. Pero también te demuestro una vez más que la policía que tenemos es una policía que no representa al pueblo de Nicaragua. Este caso de tortura y abuso de autoridad fue denunciado por la CPDH ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Del total de fallecidos en el marco de la actual crisis política, al menos un 8% de las víctimas eran adolescentes, según la CPDH. Gualquiria Chavarría, Voz TV.